Reiner, LR Esa noche, esa noche Yo la vi pasar, yo la vi pasar Era la misma mujer que a mí Me hizo mal, muy mal Yo le dije que, yo le dije que Seamos más que amigos, seamos más que amigos Ella me dijo que sea el otro Pero no m'ay, ay, ay Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel Yo no sé Qué es lo que me pasa Si no soy yo Dime que te ama Pregunta a tu mamá Pregunta a tu papá ¿Quién es el que te manda muchas flores a la casa? Ese soy yo El que te escribe un montón El que te quiere mi amor El que siempre te llama Siempre te extraña Ese soy yo El que por ti hace locura El que te baja la luna De eso no cabe duda Y junto a ti amanece Y junto a ti envejece Dime si o no porque ya no sé qué hacer Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel Quiero ser Aquel que buscas cuando tú te sientas sola Quiero ser El último pensamiento al acostarte Y el primero a levantarte Y estar contigo en todas partes Ay mami, nunca abandonarte Tú serás mi barbie girl Y yo tu baby king Es que me encanta tu aroma y tus labios Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel Y yo no sé Si no te tengo mami, siento que voy a enloquecer Y yo no sé Es que me vuelve loco el aroma de tu piel No me pregunte como que lo hacemos Si lo hacemos es porque podemos Difícil de igualar, difícil de limitar Dale llamar que tu realidad está De original, de authentic Dueño del show Solamente hay uno, solo YMH4 Tato y yo ya AJ en el beat J. Chris, the producer El doble DH intermedia no da Tiene el heart